La verdad que sí, que es una alegría, una felicidad en estos días, y en este día tan especial, ¿no? Poder ver los eventos de Pancuá, con los 5.000 kilos de chocolate, los 6 metros, una gran intervención, en tiempo y forma, con el objetivo. Podemos decir que ya es una marca registrada, este evento aquí en Miramati. Sí, la cuarta elección desde el pueblo de Pancuá, claro que es una marca registrada, que tenemos un atractivo más para las familias, tanto del distrito como aquellos que nos vienen a juntar en estos meses de semana largo. Bien, la gran participación, la colaboración de las cosas también, ha hecho que el evento sea más importante aún. Esto fue cuando la gente se suma a la gente, como denominador, que la gente se suma a las acciones que estamos llevando adelante. Y esto fue un ejemplo de economía. Bien, yo por último, ¿sorprendió la cantidad de gente que nos viene a la gente más, tanto de la matemática que se venían creando? Era más o menos lo que se esperaba, más por las reservas que se venían teniendo, por las consultas, pero la verdad que igualmente es una sorpresa ver tanta gente, pero se veía viendo que iba a venir una campaña. ¿Y el compañero para ir a la plaza también a los consultantes? Compañero al tiempo, por suerte. Pero lo tuvieron de todo, lo tengo un poco.